Hola a todos, bienvenidos una vez más, este es Poison, vamos a hacer la entrega rapidito del último sorteo que hicimos de los ítems Así que vamos a ver quién es el ganador, tuvimos 28, mentira, 27 usuarios que comentaron en el video Así que vamos a ver quién ha ganado, yo debería sacar a este que está aquí de último Pero vamos a dejarlo ahí por esta vez, vamos a pegarlo aquí, vamos a hacer lo mismo que hicimos la otra vez Yo quería hacerlo algo diferente, pero vamos a hacer lo mismo Le doy randomize 3 veces, la tercera lista que me parezca, el que esté en la posición número 1 Entonces es el ganador del ítem, que si mal no recuerdo era un cetro de Rubik Así que, bueno vamos a ver si más, preámbulo, randomize Tu perdiste, me parece que son 3 veces, entonces esta es la primera vez, vamos a ver la segunda De repente esto es un poco cruel, pero mala suerte La siguiente vez, no puede ser Este es un amigo mío, bueno los dos son amigos Vamos a ver entonces quién es el tercero, el siguiente que salga de primero va a ser el que se gane el cetro Mr. Neo Explorer, entonces es el ganador Vamos a tratar de buscar entonces su comentario La otra vez que lo hice Me fue súper difícil conseguirlo porque el nombre que sale en YouTube es diferente al nombre de él Es su cuenta, y de repente hay una manera fácil de hacerlo Pero yo no sé cómo, Neo Explorer Lo más seguro es que no lo consiga por aquí, tenga que hacer magia Como la otra vez Lo que voy a hacer Es que si ustedes saben quiénes son ustedes, escríbanme por ahí Yo reviso si en verdad es su cuenta Y hacemos el sorteo de otra manera Será entonces Vamos a ver si yo puedo hacer algo Mr. Neo Explorer Según esto fue uno de los últimos comentarios 1, 2, 3, 4, 5, 6 Por lo menos antes del comentario de Sátiro A ver Leonardo Fernández Aquí está Leonardo, compadre, te ganaste Yo he visto y he visto por ahí comentando varias cosas así Así que Leonardo Fernández Te ganaste tu cetro de Rubik Te voy a ver si te agrego entonces como amigo Escríbeme y voy a ponerle contacto y te lo paso Ojalá pueda hacer eso hoy Y más nada Felicitaciones para ti entonces Por ahí lo voy a comentar en otro video que yo tengo De unas ideas que quiero hacer sobre otros juegos Así que por favor ten pendiente ahí Y comenten si quieren o no quieren hacerlo